¡Streams! ¡El cordón arcoiris! Con este cordón multicolor podrás hacer las figuras más divertidas. Llévatelo a cualquier parte. Gira, cruza, crea... ¡solo o con tus amigos! ¡Guau! ¡Es una estrella! Diviértete y aprende todos los trucos. ¡Streams! Entra en la Academia Streams y aprende a hacer más de 50 figuras. El paracaídas, la red, la escalera... ¡Comparte tus trucos! ¿Podrás hacer todas las figuras? También sirve de pulsera. ¡Sorpréndelos a todos con Streams! Entra en YouTube y aprende cada día en la Academia Streams.